Consideramos del todo insuficientes las medidas fiscales anunciadas por la señora Marco, ya que la congelación prevista para el IBI no es una bajada del impuesto tal y como habían anunciado y, por supuesto, no favorece las rentas más bajas. Y me gustaría recordar también que el mes pasado, desde el Grupo Popular, propusimos un paquete de medidas y rebajas fiscales mucho más ambicioso, dirigido a la creación de empleo y que ni siquiera quisieron entrar a debatir en el Pleno.